Amanece en Cabañes. Se presenta ante nosotros un precioso día para caminar y afrontar la última etapa de nuestro camino levaniego. Las altas crestas del macizo del Ciruenzo, ya bañadas por el sol de la mañana, van paralelas a nuestro paso en estos primeros metros en los que empezamos a abandonar la localidad de Cabañes. Su iglesia barroca de San Juan Bautista, construida en el siglo XVIII, nos da la despedida. Si estábamos algo dormidos, la inmensa mole de la Peña Ventosa dominando el paisaje hace que abramos bien los ojos. Además, tampoco podemos perder detalle de este bonito sendero que desciende durante unos 600 metros hasta el arroyo de la mata. Y ya que estamos, nosotros también contribuimos a que otros habitantes de la zona empiecen a espabilar. ¡Hombre, una miga! ¿Qué tal? El arroyo se salva sin inconvenientes por un pequeño puente de madera y acto seguido comenzamos el ascenso por el monte del Pico Cotanillo, donde hay un tramo inicial algo engorroso. Es una zona de barrizal, pero se puede superar medianamente bien. También hay unos 150 metros al 15% de inclinación que aceleran el pulso de nuestro ritmo cardíaco. Y no somos los únicos que estamos engrasando la maquinaria. También tenemos un cabellito que nos va marcando el camino. Pero con estas panorámicas del valle del municipio de Cillorigo de Líbana, se hace con gusto. Tras unos 700 metros de ascenso, el perfil se estabiliza introduciéndonos en un área recreativa donde se ubican valiosos ejemplares de castaños milenarios. Poco después, abandonamos la pista de tierra para conectar con la carretera autonómica CM2204, la cual emplearemos para descender hasta la población de Pendes. Un descenso que presenta sus espectaculares credenciales con el valle de Cillorigo como escolta y con la cordillera cantábrica cerrando el paisaje. Lo más inteligente es dejarnos llevar y disfrutar de este agradable paseo. Alcanzar la localidad de Pendes nos lleva muy poco tiempo. Una población que se ha ganado merecidamente la fama por la excelencia de sus quesos. Algunos protagonistas principales de estos productos se ponen pronto a trabajar. Se preparan a conciencia. Bromas aparte, la tradición quesera de Pendes se conoce desde el siglo X, cuando los monjes de Santo Toribio los canjeaban por otros productos. La calidad de su sabor, elaboración artesanal y tradición familiar ha permitido su permanencia en el tiempo. Y gracias a eso, hoy día, peregrinos como nosotros, podemos degustar en esta estupenda quesería de una suculenta variedad de queso. ¡Oh, mira lo que hay aquí! ¡Qué bueno! ¿Nicor le llamáis? Sí, es como el cabrón, es un poco como el sol. ¿En hasta qué hora estáis abiertos aquí? De gustación, de gustación. Aquí está la materia prima. Cargamos en las mochilas varios ejemplares de estos exquisitos productos lácteos y continuamos el camino. Iniciar la marcha con el saborcito del queso en el paladar es todo un placer. Seguimos descendiendo, dejando atrás las últimas casas de Pendes. Y no nos hace falta recorrer muchos metros más para entender el por qué el ganado de este lugar produce una leche de tanta calidad. Estamos atravesando la zona conocida como Los Prados. ¿Será por este precioso terreno parcheado de verdes parcelas de pastizales que hace las veces de paraíso para los rumiantes? Puede ser, pero para nosotros es otro regalo más para la vista. El descenso por el Valle de Cillorigo son casi 4 kilómetros hasta llegar a las cercanías de la localidad de Tama. Algunos tramos pueden rondar entre el 10 y el 15% de inclinación, pero en general el tránsito se realiza con relativa comodidad. Las estampas se suceden en nuestro raminar y es imposible no detenerse para retratarlas. Aquí las aguas del río La Sorda bajan raudas a cumplir una doble función. Por un lado sirven de abrevadero para el ganado. Y por otro lado van a parar al caudal del río Debo, que pronto lo tendremos a la vista. Pero antes, la ermita de San Francisco acapara nuestra redención. Este templo fue construido en el siglo XVII y hoy día se conserva parte de su estructura. Su puerta está tallada en madera y entre sus barrotes podemos observar un sencillísimo altar en el interior. Tras la ermita cruzamos el río La Sorda por una pequeña pasarela de cemento. Aquí damos por finalizado el descenso y enlazamos con una pista asfaltada que irá paralela al río Deba. Muy cerca, en el otro margen del río, se encuentra el Centro de Interpretación de los Picos de Europa, un recinto ideal para conocer en profundidad el Parque Nacional a través de sus aras expositivas. Nosotros lo estamos conociendo in situ, aunque sea una pequeña parte de él. Esta pista conectará metros más tarde con la carretera K883, que va dirección a la población de Tama. Pero nosotros no entraremos en esta población, ya que el trazado toma un cómodo carril de tierra en el que seguimos flanqueando el río Deba por el Valle de Liébana, dirección a Potes. Al fondo, las sierras de la Biorna y Fuente Castrada gobiernan el horizonte. El Deba se enzaguea por el terreno y en alguno de sus tiros recorre pequeños tramos junto a nosotros. Tenemos que decir que se nos estaba echando el tiempo encima. Si queríamos llegar a la misa del peregrino, debíamos aligerar la marcha. Conforme vamos avanzando, vemos que nos aproximamos a la volación de Ojedo, que es casi una prolongación de la de Potes. El Deba sigue sin quitarnos la vista de encima, y eso nos gusta, ya que el surcar alegre de sus aguas nos contagia el ritmo en nuestros pasos. Un ritmo que se ve mainguado antes de entrar en Potes, al afrontar una pequeña cuestecita con una inclinación del 11%. Hay una pequeña subida. Por la altitud ganada, ya vemos entre los edificios cómo destaca la Torre del Infantado. Accedemos a la localidad por el barrio Santa Olaja, y entramos en el casco urbano por uno de sus puentes, cruzando el río Deba. Enseguida sale nuestro encuentro la Iglesia de San Vicente, un templo que comparte distintos estilos arquitectónicos, conforme ha ido evolucionando, principalmente entre los siglos XIV y XVIII. Apenas tenemos margen de tiempo para visitar Potes, decir que esta villa es bien conocida por sus puentes, como el Puente Medieval de San Cayetano, el Puente Nuevo, y el Puente de la Cárcel, todos ellos para salvar el paso de un río Piviesa que desembocará escasos metros después en el Deba. Los dos últimos puentes se hallan muy próximo a otro edificio representativo de la urbe, la Torre del Infantado, del siglo XV. Tenemos que regresar a la Iglesia de San Vicente para retomar el camino por la carretera K-185. Esta pista vuelve a asomarnos al río Deba, del que tendremos que despedirnos muy pronto, ya que nuestros destinos se separan. Concretamente hay que tomar el desvío que sigue por la carretera K-885, dirección Mieses y Santo Torillo de Liébara, lo que significa entrar también en el municipio de Camaleños. Mira, pues tres kilómetros subiendo a Santo Torillo, al lío. Comenzamos algo despistados yendo por el asfalto, ya que realmente existe una buena pista peatonal. Pero bueno, corregimos el trazado y nos incorporamos rápidamente a este día. El monumento al peregrino que por aquí encontramos nos da fuerza para encarar los tres últimos kilómetros que nos restan hasta Santo Torillo, en la Sierra de la Biorna. En la ladera norte ya asoman las espadañas de las ermitas cercanas al monasterio. El recorrido es una continua subida sin apenas rellanos y con perfiles de inclinación que pueden llegar hasta el 18%. Para los que tengan las piernas algo castigadas por la etapa anterior, esta subida se puede atragantar un poco. Los panales informativos ya nos indican las cercanías del lugar y muy pronto se empieza a dejar ver la estructura del monasterio. Ahí lo tenemos, sí. Y aquí estamos, en Santo Torillo de Líbana, en año jubilar, época que lleva celebrándose desde el año 1512 por salvaguardar el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Hay quien dice que esta valiosa cruz fue expoliada en su momento por ladrones y otros que estas cruces se almacenaban debajo de un templo. El caso es que en el siglo IV la reina Helena, madre del emperador Constantino, logró descubrir su paradero. Para asegurar la supervivencia de la reliquia, Helena decide partir la Cruz en tres partes. La que nos interesa, el brazo izquierdo, se queda en Jerusalén al cuidado de monjes y sacerdotes. En el siglo V se encontraba allí custodiando las reliquias un monje español llamado Toribio, que tras una serie de vicisitudes consiguió en Roma que el Papa San León el Magno le permitiera llevarse la Veracruz a su tierra, Astorga. En esta ciudad leonesa permaneció la reliquia hasta el siglo VIII, época de la invasión musulmana y ante esta amenaza los restos de la cruz se trasladan al monasterio de San Martín de Turieno, lugar en el que se encuentra hoy el monasterio de Santo Torillo. Antes de asistir a la misa, nos dirigimos a la oficina de atención al peregrino para adquirir la levaniega, es decir, el documento acreditativo de la peregrinación. Era muy probable que esta oficina estuviese cerrada al terminar la celebración, por eso fuimos percavidos. Las guardamos así de la comunidad que más. El complejo de Santo Toribio cuenta con una iglesia construida en el siglo XIII sobre otra de estilo perrománico y románico. La de hoy es de estilo gótico y tiene influencias de la orden cisterciense. El claustro se construyó en el siglo XVII, fruto de las obras de ampliación del monasterio. Es de estilo herreriano, con galerías formadas por arcos de medio punto a base de piedra de sellería. La puerta del perdón, solo abierta en año jubilar, es decir, cada vez que un 16 de abril cae en domingo. Nosotros nos disponemos a cruzarla para asistir a la misa del peregrino. Pero, ¿qué es una misa del peregrino sin peregrinos? Un sacerdote sale al encuentro de alguno y da con nosotros y nos encomienda la misión de realizar la lectura de las ofrendas en la ceremonia. Un culto que se inicia aquí, con todos los asistentes y los sacerdotes, que nos dan la bienvenida y ayudan a entender mejor este acontecimiento jubilar al tiempo que nos invitan a cruzar la puerta del perdón. Una puerta románica y decorada con 15 imágenes en bronce de los santos levaniegos y una reproducción del lignum crucis. Y aquí estamos nosotros, unos peregrinos, realizando una lectura en la misa del peregrino justo al lado del símbolo que da sentido a este viaje de peregrinación. No se nos ocurre mejor forma de dar por concluida esta experiencia. Nos llevamos una belleza de camino con auténticos tesoros naturales y artísticos y nos asalta la esperanza de que en el futuro esta puerta vuelva a abrirse ante nosotros. ¡Gracias!